¡Qué guapo! Ahora tenemos el gorrete. ¡Gorre hacia la luz, Madeline! ¿Madeline se llamaba la niña del postergay? Sí, ¿no? ¡Vale! Ni me había dado cuenta... ¡Joder! Supongo que es por ahí, pero... Fíjate tú que esta pantalla no me está gustando mucho, me gustaban más las otras. No sé por qué. Demasiada luz en esta. No toques el armario. ¿Qué ha pasado? Me he teletransportado o algo así. Y ahora todo es diferente. ¿Hola? Vale, ese sombrero mola. ¿En serio? ¿Estoy flipando? ¿Tienes idea de lo que ha pasado? Lo siento, no puedo dejar de pensar en el sombrero. ¿Necesitas algo? No. Necesito llegar a 550. Sí, supongo que sí. Sí, porque a mil ya no llegaré. Charlar. ¿De qué quieres charlar? Área actual. Bienvenido a la ruina de las nubes. Restos de civilización de gigantes que vivían en el cielo. Este lugar es maravilloso, pero las estructuras parecen débiles. Sí, es un mal sitio si se te da miedo las alturas. ¿A qué altura estoy? ¿En mi opinión te refieres? ¿Qué? Geográficamente. Bueno, entraste en la torre del tiempo por la cima de la montaña y luego saliste por lo más alto de la torre. Yo diría que estás a bastante altura. ¿Qué disfrutes de las pistas? ¿De qué quieres hablar? Del nuevo aspecto. ¿Por qué está todo tan distinto? ¿Sabes? Me preguntaba cómo ibas a enfrentarte a las implicaciones de los viajes en el tiempo. Parece que es cierto eso de que la ignorancia es una bendición. ¿Perdón? ¿Aquel momento en la torre del tiempo? ¿Sí? Te envió al futuro. Guay. Sí, exacto. Guay. ¿De qué quieres hablar? ¿Puedes contarme algo? ¿Puedes contarme alguna historia? Claro, aquí tienes una historia. Había una vez un niño hambriento que nunca dejaba de pensar la ocasión de ayudar a los vecinos de su aldea. Un día, tras ayudar a un anciano a llevar un pedazo, no, un pesado fardo de trigo, este le ofrecía una onza, una hogaza de pan. Una onza de pan. Una hogaza. Come cuanto quieras, muchacho. ¿Te lo mereces? Pues comenzó. Pero si tienes ganas de seguir ayudando, hay dos gnomos escondidos en el bosque que tienen incluso más hambre que tú. Hay que decir que el niño era muy compasivo. Tomó una decisión al instante. Tras un breve paseo, encontró a los gnomos y repartió el pan entre los dos, sin guardarse ni un solo bocado. Gracias, amable muchacho, dijeron los gnomos con una amplia sonrisa. Parece que has disipado nuestra maldición. En efecto, para castigarlos por su codicia y espíritu, no, un espíritu les había echado un hechizo bastante irritante. Los había exiliado al bosque llevando un molinillo mágico que podía producir cualquier cosa que deseara su portador. Pero la magia del molinillo solo se activaría cuando los gnomos recibieran comida de un desconocido que lo hiciera por generosidad altruista. Morirse de hambre llevando una reliquia que prometía la abundancia, ¡qué destino tan cruel! Puedes imaginarte la sorpresa del niño cuando recibió el objeto mágico. Di lo que quieras tener mientras gira la manivela hacia la derecha y el molinillo producirá un caudal infinito de lo que sea, le explicaron los gnomos. Cuando lo gires hacia la izquierda, el caudal se detendrá. Tras crear una montaña de comida para los gnomos, el niño volvió a su aldea para ayudar a la gente con sus nuevos poderes. Pero seguro aumentaba su popularidad, también aumentaba la envidia de su hermano mayor. Una noche, la hermana no aguantó más y robó el molinillo de la mesita de noche de su hermano, junto a dos empanadas que había sobrado de festín de aquella tarde. Para colmo, se marchó en el bote de pesca de su familia para llegar a nuevas tierras, esperando apropiarse del papel de proveedor popular. Una vez en la mar, decidió probar una de las empanadas a la que para su gusto le faltaba algo. Es hora de probar la magia del molinillo, pensó. Dame sol, dijo mientras giraba la manivela hacia la derecha. Dame sol, no dame sal. Hostia, es que la A esa sin el rabillo me jode. Y sal recibió montañas de sal. La hermana mayor nunca había prestado atención a cómo se podía detener el molinillo. Para, para, molinillo, gritó molesta al principio, luego preocupada y finalmente aterrorizada. La sal no tardó en desbordar el bote, que se hundió bajo su peso. Se dice que el molinillo hundido sigue funcionando a día de hoy y que por eso el agua del mar es salada. Vaya puta mierda. En fin. Una historia interesante, aunque me pareció más bien un cuento para niños de los que explican cosas del mundo cuya razón real ya conocemos. Un público exigente, ¿eh? ¿Por qué no me cuentas una historia tú a mí? Y la juzgo. Entonces, ¿quieres una moraleja adicional? ¿Qué te parece esta? Como la sal fue de perd... Como la sal fue la perdición de la hermana, desde entonces se considera... Que da mala suerte de arramar la sal. Tengo otra. Como la sal acabó con la malvada hermana envidiosa, desde entonces se utiliza la sal para purificar y espantar a los malos espíritus. Oye, qué divertido. Vete, ya se me ocurrirán más moralejas relacionadas con la sal. ¿Qué quieres hablar? A ver. Creo que es la peor historia que me has contado hasta ahora, ¿eh? Hijo puta. Hostia, quería probar... Al final no lo he hecho. Lo voy a probar ahora. ¿Lo del pixel perfecto? Ah, no puedo. Oh, sí, 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 sí. ¿Qué es? ¿Qué es? No veo que cambie nada, ¿eh? ¿Cambia algo? No veo que cambie nada, ¿eh? Yo no veo que cambie nada. ¿Me tengo que tirar por aquí? Uy, ¿no es por aquí? No. Hostia, con las nubes me está tocando las pelotas, ¿eh? Joder, macho. Malo que soy. Casi me como esos... Hostia, este traje es muchísimo más guapo, ¿eh? Me mola un montón. ¿Esto es un bicho? Sí. Es verdad, porque ya llevaba un rato sin ver ningún enemigo. ¡Uh! ¡Qué más amansalva! Me encanta. ¡Uy! Coño, que hay más. Trescientos cuarenta y nueve. A ver si no muero mucho esta vez, en esta. Me parece bastante más... Bueno, a lo mejor... Es calentarse mucho a hablar, ¿eh? Parece que yo que parece más fácil que las otras. O sea, que las dos últimas al menos. Pero claro, tampoco me quiero calentar mucho hablando, ¿eh? Es que la de nieve y la siguiente a la nieve... O sea, la última que he hecho, tela, ¿eh? En comparación con el resto, quiero decir. Vale, portal. Pues... Ah, coño. Me había colado yo. Madre mía, soy el ninja Tori, ¿eh? De verdad. ¡No! ¡Cerdas! Hijas de puta. Matasteis a mi madre. ¡Ah! Mira, 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 mira. Mira la ardillica. ¡Uh! ¿Por aquí? Sí. Van a su puto aire, ¿no? Las tías de viento estas. A ver cómo se aprovecha, ¿eh? El cabrón este a recoger su dinero. Bueno, mi dinero. ¡Uh! Supongo que es buena idea, ¿no? Bajar por aquí. Creo que había una pared en el otro lado, pero bueno. Esto me chapa, ¿no? ¡Uh! ¡Perfecto! Vale, por aquí no es. No, no. Me tengo que tirar desde arriba. ¡Sony! ¡Catorce! Soy catorce y cuarenta y cuarenta y catorce. Vale, me imagino que no me va a dar tiempo a pasármelo, ¿no? Eh, vaya bonito sombrero. ¿Te gusta? Por eso decidí... Por eso decidiste llevar uno tú también. ¿Qué? Bueno, llevas el mismo sombrero. No, yo lo llevaba antes. Eso es lo que... Eso es lo que te dices a ti mismo, ¿vale? Eh, yo llevaba el sombrero antes y a ti te encantaba. Sí, claro. Así fue. Sin duda. Pues es verdad. Mira, puedes hacer la técnica del avestruz. Todo lo que quieras, pero... Para preservar tu ego. Pero es evidente que no va a funcionar con la persona que estaba al presente cuando ocurrió todo. ¿Necesitas algo? Me mola mucho el pavo este, de verdad. Vale, ¿y aquí qué? Vale. He hecho un salto de fe, eh. Igual que antes. ¿Qué hablas? ¿Hola? ¿Por qué hay un dragón? ¿Por qué estamos en las nubes? ¡Oh! ¡Qué puta! ¡Oh! ¡Que soy su normal! Siempre se me olvida dar el salto después, eh. Bueno, me iba a decir yo, hostia, pues tenemos poca vida. Pero me parece a mí que esta situación da igual, ¿no? Porque o te caes y mueres, o te mata el dragón a la primera. Es una hostia. Hostia, que me pilla el cabrón, ¿no? Vale, pues no, no me pilla. 400... Bueno, a ver si tiene charla. Y ahora no tiene gorro. ¿En qué quedamos, tío? ¿Necesitas algo? Nada, no. Que soy normal, que es verdad. Vale, a ver. Hostia, vale, ¿qué es ahí? Ostras, soy gilipollas. Yo quería saltar por esta. No me da cuenta que era la... ¿Qué le ha hecho? Artista. Podría haber tirado, eh. Coño, hijo mío, dale. ¿Se los come? ¿Qué hace por qué? Estoy pensando. Es que no sabía cómo subir. Y luego me da cuenta que había... Coño, dale. Vale. Hostia, casi me da ahí, el desgraciado. ¿Era aquí? No. No, pero me da pita. Era aquí. Qué desgraciado, eh. No me lo esperaba. Hostia, ¿hasta dónde subes, amigo? Vale, es una... La contracorriente de estas, ¿no? ¡Oh! ¡Madre mía, macho! Los últimos niveles... Se ha calentado, eh. Bastante el tío. Por la tía, quien haya hecho la mierda esta. Hostia. Pensaba que le llegaba. Qué asco de gancho. ¿Por qué es tan corto el gancho este de mierda? Hostia. Los muertos. Coño, que lo cojas. Ahora. Tendría que haber planeado. Pensé que llegaba sin planear, eh. En mi defensa diré que pensé que llegaba sin planear. Vale. espérate voy a pillar esto porque esto son billers al fin y acabo son buenos billers por dónde voy hay prueba por aquí no porque esto seguramente sea alguna algún pensé que era un medallón de esos gordos ahí hay otro es que los no sabía si me iba a salir de eso el coño para ser un ninja saltas como muy poco quería haber intentado saltar pero no sé si se podía al menos a mí no me ha salido ¿quién da? ¿vos? ¿decesitas algo? mejorar ¿no? y charlar tampoco vale bueno es vos y por qué me están dando tanta charleta con este de golpe? si antes sólo hacía charla al principio antes hacía charla al principio y al final cuando había voz uy ¿la ha liado? puede ser ¿eh? easy easy boy ¿y ahora qué? ¿qué quieres tío? otra vez ¿eh? ¿mejorar? ¿mejorar? no ¿y charlar? ¿qué? nada ¿lo de mejorar? espérate ¿cuánto era? no me acuerdo 550 vale esta mejora sería la polla ¿eh? esa mejora vale sí, sí que me daba tiempo voy a tirar por aquí ¿no? que parece que hay mandanga ¿solo hay yeso? ¿solo hay yeso? antes iba también con el codo levantado no me he fijado ¿eh? hostia vale ehhhh ok no estaba muy seguro ¿eh? de lo que iba a hacer vamos a hacer una cosa voy a pillar el portal y voy a bajar por aquí hostia ah vale en el centro no te dan vale 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 hay dos sitios yo voy a tirar por abajo ¿no? que será el secreto si hay secreto que no lo sé uy tanto que sí hay ¿esto me chafa? puede ser ¿no? sí que me he chafado así vale tengo que saltar ahí estaba pensando tengo que hacerlo como muy rápido ¿no? colega de fe y guapo puedo vale a la siguiente creo que puedo mejorar ya eso a ver ¿cómo lo ¿cómo lo hago? lo que me jode es la otra plataforma porque si salto tiro el gancho vaya claro es verdad hostia es que encima ahora me hacen one shot ¿no? o sea no me hacen one shot que tengo tres puntos de vida solo creo que sí bueno habrá que intentarlo hacer a la primera ya está la verdad que si estoy no me acordaba si estoy con el planeador no ataca recto es verdad mira que abuso mucho de eso y cuando tengo que que hacer lo normal no me acuerdo vale uy ah vale vale o sea hostia esto no lo sabía si yo estoy planeando luego puedo hacer el doble salto vale pues entonces lo haré así lo haré así hostia pues mira acabo de descubrir una mecánica que no sabía no porque no he planeado o sea mira que he dicho que voy a planear lo ideal sería darle, planear luego hacer el doble salto no darle, planear bajar un poco y luego hacer el doble salto y tirar el gancho sería eso pero hay que planear un poquito más pero si es eso es eso me van a matar aquí más que en todos los putos bosses prácticamente en todos ay mis muertos ay mis muertos vale te me ha costado tampoco hace falta que te motives tanto amigo te has cogido un medallón que si que te ha costado ok bien por ti vale menuda liada ¿no? hostia que estaba mirando estaba mirando la otra zona a ver si se movía la pantalla para ver si había algo y no me he dado cuenta de eso hostia que gilipollas ¿no? hostia puta que tonto del culo vale ¿boss? ahora sí ¿no? es probable ah bueno no porque no me han dado no me han dado para vida lo que sí que voy a mejorar es esto ya ahora el tío pesado que deje de seguirme vale solo me queda la mejora de mil vale ahora dragón no me digas que el boss de esta fase es un dragón hostia ahora con enemigos y mierda mejor así a día pesado el dragón ahora sí ¿no? vale ahora sí que sí a ver háblame del dragón señor hoy día el dragón del boss charla le da al boss le da muy rápido creo que sí no sé qué viene ahora pero el profeta quería que repitieras una frase en este punto de la aventura muy bien adelante vale siempre he querido poner esa voz atento y este día el mensajero sin darse cuenta hará que el valor no sí que su salvador esté en deuda con él ¿y eso qué significa? no lo sé pero si todo lo demás falla ataca con las bolas de fuego ataca las bolas de fuego ¿de qué queréis hablar? de nada vale ¿a qué? ¿cuánto queda de juego? bueno luego lo miro no o sea el juego lo pasaremos mañana ya supongo pensaba que la aventura del tiempo esa era el final dragón vale si todo falla ataca las bolas de fuego hostia coño que se ha caído no lo he visto ok se carga las nubes no me puedes hacer un quiebro cuando yo ya he saltado ¿no? ok vale vale la cabeza ah bueno y se va ok o sea se pone tonto pero si le das en la cabeza bueno no cuando hace eso ya no a la primera no me lo voy a hacer por lo que estoy viendo a la primera no me lo voy a hacer por lo que estoy viendo a ver uh tico salto le pego a la bola de fuego soy jesucristo y ya está pues no vale a ver bueno también es verdad no tiro shiruken ¿verdad? podría tirar podría tirar los cuchillitos las ondas de luz en la cara que pone el otro pollo vale uh pensé que me lo comía ¿eh? vale ahora es cuando hará el el putas cerdo ¿eh? te viene por el otro lado el cabrón vale que aquí no me siento seguro vale como es buenos navajazos te pegan la cara creo que podría después de esa creo que podría saltar y darle si tanto espérate me voy a poner aquí para esta ¿dónde se pone? en el otro lado ¿por qué soy tan tonto? he apurado muchísimo el salto y claro me he puesto a planear porque es que no he saltado o sea en vez de hacer así pues no he calculado el salto y ya ha sido muy tarde hostia que tonto este try va muy bien y 57 vale va a ser el último try quede como quede la cosa va a ser el último try no me ha dado porque el hitbox no ha querido no porque tela iba a lanzar pensaba que iba a lanzar ya los fuegos los fuegotes a ver ¿dónde te vas a poner? porque al otro lado ¿no? mira lo que hijo de puta pero no me puede dar de esa manera me ha quitado vida o sea la segunda vez que me ha dado que no me ha dado o sea está fumando cocaína pero tendría que haber saltado esta sí esta sí que me ha dado esta me la he comido por tonto yo nada vamos a dejarlo ya porque no estoy muy fino ya me estoy dando cuenta yo